¿Qué es la fórmula conjunta? Necesitamos tener una mirada distinta, ¿no? O si yo vengo más de ciencias sociales, me gustaría quizás, viste a alguien que venga más de ingeniería o de la economía o de, no sé, un área más dura, no sé. Yo buscaría, si me toca a mí, compensar de una manera distinta la que compensaría Boudou o la que compensaría tomada las fortalezas y debilidades, ¿no? Yo creo que la gente lo que no perdona es la incoherencia. Tengo casos concretos o no saber lo que vota, ¿no? Boudou. Bueno, un tipo que fue, podría haber sido presidente, seguro, ¿no? O sea, había salido segundo, lo que hay que hacer es bancarcelado. Macri perdió con Ibarra y ganó, fue coherente. No, digo, el tema de si una Macri se disfrazara de Querétaro no tiene ninguna posibilidad. Él es coherente y hay gente que sigue en esa manera de ver las cosas y la gente cuando no cree no vota. Yo creo que yo tengo en un perfil X una cierta coherencia que quizás no lo ve todo el mundo, pero que hay un sector importante de la sociedad que ve que hay una cierta coherencia, una manera de pensar independientemente. No, se discute mucho. Bueno, ¿vos fuiste candidato a testimonial o no? No es una discusión. Yo no, te están castigando. Bueno, para mí era coherente. Yo era candidato a senador, no voy a ir a pedir al candidato. Votamos ahora como diputado porque hace dos años te pedí que me voté como senador. ¿De qué me disfrazo? ¿Cómo lo explico? Bueno, en realidad yo quiero... Nadie me va a creer. Bueno, no lo hice. Yo qué sé, cada uno tiene... Voy a decir el tema de la ley de la sociedad. Pero yo ahora tiene que votarse la ley de tabaco. En este país nunca tuvo una ley de tabaco a nivel nacional. No es que estuvo Ginés como ministro. Tuvimos, no sé, 30 años de democracia. No podemos sacar una ley de tabaco. Bueno, yo la saqué. En el Senado la votó casi por unanimidad. Faltó uno. O estoy mañana con la ley de residuos eléctricos y electrónicos. Mirá si metemos esa ley. Una ley de residuos eléctricos donde sea obligación de la empresa que fabrica el televisor, la pila o el celular, hacerse cargo hasta el final. Bueno, sería un avance, no sé, yo elegí temas, todos son complicados, me quieren matar por todos esos temas. Hay dos empresas de tabaco en la Argentina, no es que hay mil empresas. Pero lo cierto es que muere la gente, que muere la gente, y mueren los inocentes, mueren los que no fuman, digamos. Si vos querés fumar y morirte, hacelo, pero que muera el galado porque vos te fumaste me parece pésimo. Bueno, no sé, yo elegí ciertos temas que para mí tienen que ver con una mirada de la sociedad y compromisos que asumo. De eso te podría mencionar varios más. Pero me parece que es eso, ¿no? Yo en el 2007 tuve una mirada sobre la ciudad. Y me fue mal, no gané. Está claro que... porque yo estuve acá. Mirá, entonces ese día discutimos acá, Pablo se va a acordar bien, porque las encuestas me daban terceros. Y yo le discutía, no, no voy a salir terceros, voy a salir segundo. Y Pablo me decía, no, mirá, ese día había salido en La Nación un listado de encuestas que hacía un promedio final. Y yo decía, mirá, eso, como soy profesor de Sociología y de Metodología de la Investigación, no se puede hacer promedio de promedios. No es que en una encuesta me da 20%, en otra me da 10%, voy a sacar 15%. ¿Qué memoria que tenés? Es impresionante. Acá mismo, ¿no? Pero pasaron tres años. No, por lo cual, por lo cual, no. Yo no me acuerdo de que hablé con mi mujer esta mañana. Pero fue eso que discutimos y yo dije, mirá, voy a salir segundo. No, porque las encuestas, yo no miento en las encuestas. Porque es ridículo metir en la encuesta. Si yo miento en la encuesta de hoy, me estoy hipotecando para mañana, porque mañana tengo que mentir más que lo que le pasó a Terman la vez pasada. Los encuestadores de Terman, hasta que uno renunció. ¿Te acordás? Que el encuestador principal de ellos, una semana antes, Poliarquía, le renunció porque le exigía que mienta. Decía, mirá, yo puedo mentir dos meses antes de la encuesta. Ahora, el día anterior de la encuesta no puedo mentir porque la empresa funde. Si le erro por 20 puntos. ¿Entendés? Ahora, si vos mentiste el primer día, yo tengo que mostrar que estoy creciendo. Si yo mentí el primer día, en la primera encuesta, tengo que poner un puntito, dos puntitos más, al final termino con 120% de los votos. ¿Entendés? Entonces, me parece que ahí la gente vio que yo en ese momento, bueno, perdí, no sé qué, proseguí con el tema de la ciudad, no quise ser presidente, no quise ser... La verdad que insistí con este tema que me apasiona. La idea de la bicicenda no es una mala idea, hay que ver cómo se aplica. Yo decía, refundar la policía metropolitana, no digo terminar con la policía metropolitana y quiero dar otra. Digo, refundarla, en el sentido de que vos pusiste 20 tipos en la cúpula, de los cuales 15 ya tuviste que sacar. Entonces, tuviste un problema, porque en realidad tomaste gente de la federal que estaba procesada. Entonces, tenés que repensar la policía, una policía más cerca de la gente, una policía con... Entonces, hay muchos temas sobre los cuales hay que profundizar y mejorar las cosas que se hicieron. Y sobre otros habrá que empezar, porque en realidad, sobre muchos temas no se hizo nada. Yo soy un fanático en todos los órdenes, porque vengo de la universidad, porque soy profesor por concurso de la universidad, porque gané la misma cátedra cada 7 años, o sea que se renuevan, así que volví a ganar la misma cátedra, etcétera, etcétera. Yo soy un fanático de los concursos. Creo que vos no tenés... ¿Tenés la legitimidad popular o tenés la legitimidad del saber? No hay otra, una tercera. La de la amistad, la de la confianza, para los 5 tipos que te rodean. Al resto no hay gente que realmente sepa. Por eso insisto, me preguntaba, bueno, un gabinete, ¿cómo no imaginas? Yo me imagino entre la primera y segunda vuelta, un gabinete de coalición, que es el momento para ser un gabinete de coalición, más aún. Si no estuviera un periodista acá, diría que yo lo hablé con Gil La Vedra, he hablado con los dirigentes principales de Radicalismo, esta cuestión de que nosotros, si vamos a la segunda vuelta, yo en particular, estoy dispuesto a abrir el gobierno y hacer un gobierno de coalición con muchos otros sectores que tengan una mirada similar en la ciudad. urbanistas, te voy a decir, muchos de los mejores urbanistas son radicales. Históricamente, la facultad de arquitectura es una facultad, y tiene una tradición buenísima, sobre muchos temas, vos tenés tradiciones que no son, como en la universidad, nosotros no teníamos una tradición en la universidad. ¿Quién es el actual director? Vos fíjate, primero fue Puliese, pero ahora es Díver, Díver es el rector de La Plata, Radical, no acá. También lo puse yo, el rector de la universidad de La Plata, una universidad históricamente radical.